pero es de preocuparnos ver una sierva supuestamente llevando la palabra de dios de zacatar en dream viendo uno que le ha dado más importancia a la fama al sonido a los cuartos a lo señores que besorren y tabares peña te regalan un motor nueve cinto de cajeta con su plástico nuevo nuevo es fácil sigue la cuenta que es orden oficial y también sigue la cuenta y mencionas tabares peña y escríbenos por supuesto al whatsapp de abajo hicieron en youtube es fácil un motor nuevo de cajeta con sus plásticos a nombre de tabares peña y que besorren que vainilla bienvenidos a suscríbete activa la campanita comenten compartan como siempre llevando el mejor contenido con el mejor elenco para el coro para la cita para cajita y para su rey ron isla de oro dorado o blanco blanco dorado lo importante es que sea ron pero es importante que sea mi amor ron isla de oro exacto señores está viral la sierva wendy en un dream coño la sierva wendy no la de sacata la de sacata ahora estamos hablando aquí vemos cómo pudo más la fama y el sonido como pudo más el diablo que dios una mujer sirviéndole a dios que llega a la plataforma del doctor nastra al igual que soporte señores ya y vino todo qué bueno son los vio sí pero qué tanto puede hacer una persona por vio por sonido por fama hasta el punto de soltar a dios en banda la sierva wendy oye lo que te voy a decir en primer lugar siento como que tú está ansiosa y si comete tema no lo que pasa es que a mí me da mucha rabia cuando yo veo estas personas de dios haciendo o utilizando el nombre de dios en vano exacto demonio 20 veces tienen que hacer un exorcismo a ver si les sale el diablo que tienen dentro porque están saliendo ellos haciendo una dinámica de que empaque y vaina vi un interiso donde se metió un interiso la silva wendy donde se veía el pan dividido en dos ahora mira una licra de esa pega yo te voy a decir algo porque también las cosas como son ella puede estar y estar participando en cualquier programa no solamente en el del doctor en el del doctor perdón tiene que saber usted y todo el mundo porque mucha gente que le está echando la culpa al doctor y así a que él le la invitaba la desacató y que que es la desacató y ame bien el que tiene a dios en su corazón real no hay nadie lo saca de ahí nadie usted puede usted puede caminar en cualquier cualquier lugar en cualquier acción en cualquier ambiente y usted nadie lo saca de ahí porque usted sabe a qué camino dirigir es como a mí que me dice mi amor que yo estoy dañando a mis amigos a la que andan conmigo que se ponen mi cuerpo de mujer si eso es un contenido solamente mi amor el que se quiere dañar se daña porque quiere se daña solo se daña absolutamente a nadie me mora que se da ahora tú sabes por qué la gente lo dicen compañero es porque también han visto cambio con soporte y ambos pertenecen a la plataforma del doctor soporte también está doblando soporte ha tenido sus situaciones con su iglesia si vamos a poner la vaina clara yo te voy a decir algo todo el de que supuestamente el evangélico o el pastor o lo que sea whatever el que está buscando cámara en las redes sociales de que porque el pastor no está buscando absolutamente nada mejor de que de que el evangelismo eso es mucha mentira muertes son unos soniditas toditos y quieren sonido mi amor para buscarse su dinero y el hermano de amelia que estaba aquí ayer también hay también entra en el buque en la boca de sonido que pasó con la selva wendy que está desacatada debió bañarse para que ahí pasase su blog así como lo hizo se ve bien se ve se ve en salud a ti te gusta no se ven salud se ve bien tiene tiene los cabellos maquillada mi amor tiene su flow ahora no me hablen de eso ahí usted tiene que ver que ok yo puedo servirle al señor pero no puedo descuidar mi templo el templo es el cuerpo por tal razón usted debe de ponerse alineado porque por eso que a veces se ve mucha que se meten a la iglesia y las cosas y después los morir los maridos doblan en un porque porque comienzan a descuidarse de que a dios no le gusta que vayan al salón a dios no le gusta que yo me ponga de que ropa si nada más quiero falda larga manita no te conoció yo lo que te quiero decir él no te conoció así y tú debes de tratar de cuidar tu templo lo dice ahí mismo en la biblia quiero saber y a usted que me está escuchando por la misma línea de mi compañero raimundo en qué parte de la biblia mándame ese versículo es el libro en qué parte de la biblia dice que usted no se puede peinar que usted no se puede alisar que usted no se puede maquillar también usted no puede poner ropa provocador eso es entendible porque obviamente verdad usted tiene que que cuidarse pero en qué parte de la hay santa y unas martes una vaina bien una vaina bien pero una vaina eh llévate de mí llévate de mí atención la gente de la discoteca atención la gente de la discoteca tengo el contrato tengo el contrato con ella me puede tirar para los ojos con la espalda fuertes estamos disponibles claro claro esa es la huelga y qué fue lo que hablé del enterizo ese enterizo lo sacó ella de una paca de una paca también ahí con un enterizo rojo de h la vaina es real les quiere el maldito interés yo veo contigo yo veo contigo yo siento como que la vestimenta yo me imagino que no debe de importarle mi amor a la iglesia creo yo si tú no te pones ropas provocando y de cosas como para alinear tu cuerpo espectacular eso yo me imagino que no tiene que ver está bien que tú vayas a la iglesia amor con tu camisita con tu fardita claro porque tú vayas a una iglesia a nadie yo de relajo la silva buen día a dios pero por supuesto vamos contigo claro que sí ajá lo cogió de relajo mi amor porque que hay que yo me basto mi amor cuando tuve de que supuestamente una buena y mi amor que era primero que hablaba de dios y que era ya tú sabes con dios todo con dios y ahora me muerto la vez que de ratrera en una discoteca de que hablando hasta ya cosas en tito mi amor que yo quiero ella se la hay memoria esa batalla y todo con ella ay dios mío porque eso fue una cosita de su marabona para probar el apoyo no promocionando discoteca y promocionando los jugueticos sexuales ya tiene ya tiene una cuenta con doscientos y pico de acá y otra alterna de 15 o sea que la cosa va bien seguimos trabajando señores sí porque yo sin parte es verdad en este en este como que dice blog ya no no bloque no en este mundo aquí en repugada dominicana ya se acepta de todo ya no importa no en el tema en el repugada dominicana ya en el país entero en el mundo entero no me lo haga claro aquí en república dominicana en el país completo señores realmente estamos en chelche en coro pero es de preocuparnos ver una sierva supuestamente llevando la palabra de dios de zacatar en dream viendo uno que le ha dado más importancia a la fama al sonido a los cuartos a lo vio mira una y 56 se grabó este vídeo porque está grabado 17 de octubre del 2024 cuánto quieren apostar que la wendy va a empezar a interpretar la biblia a su favor para decir que lo que ella está haciendo está bien cuánto tú quieres aportar porque esos cristianos rastreros sinvergüenza para justificar sus acciones buscabio dile más bucabio dile más rastrero sinvergüenza dile más hipócritas mardito seguimos tú sabes que esa gente así que cogen a dios de relajo el castigo más fuerte claro que el de nosotros sí el castigo más fuerte que de nosotros cuando se desacatan según dicen están en la iglesia después le meten de que siete demonios no es siete demonios según lo dice que no es mentira no sé si son diez o siete demonios una persona que llega a la iglesia y luego sale tú te das cuenta que en su semblante viene como con más maldad como con más deseo de llevarse el mundo viene diferente su mirada incluso es diferente ahora empiecen a verla después de eso porque tú las personas que llegan y que sale de la calle a la iglesia todo el semblante completo y los los morenos que andan también por ahí de que eso mismo soporte también soporte está desacatado ya tenía problemas en la iglesia lo dije al inicio son de que evangélico no es mentira los relajos de la vida claro ellos se han se han han cogido a dios de escudo sí y han entrado así a conectar con la gente en las redes sociales pero yo me imagino dios mirando esto ahora mismo yo debiera de bajar mi amor y darle mi amor con ramas a todito y ponerlo de castigo así como me pusieron a mí así porque yo creo malo cuando veo cosas en las redes así de que relajando con dios entonces yo ahí es que yo vuelvo y te repito me lleno de odio cuando viene un evangélico yo le mando lavarse la semilla y le mire váyase usted a ratreo hombre que ustedes son los primeros diablos que hay en el en este mundo y en el caso tuyo por tu preferencia yo sé que con el evangélico ha sido más atacado ha sido más atacado te dicen de que de que de su moda y gomorra dios te está esperando arrepiéntete que tú eres un hijo de dios que si yo que si yo cuando pero a veces cuando tú aburrías tú sabes que yo me lo como vivo pero cuando no estoy como nada me dejo que digan que hablan lo que yo quiera entonces quién está peor caíto que gay o la selva wendy que relajo con dios y usted declarado mi amor yo cuestiono en la parte de con eso pues ahorita me voy a olvidar mi amor imagínate ahora yo conocí una amiguita también que ella nunca yo nunca había hecho nada yo salí de ahí estoy que vemos pila de rombo y estoy haciendo de todo como te digo de todo completa jamón ella fue toda su vida toda su vida por los padres ahora ya está esa carta y créeme que está muy de otra cosa tú crees que el que era de que gay como yo que se ponía peluca y todo y que ahora de que evangélico y que tiene mujer y todo no va a ser mi amor de que gay hay uno mi amor yo recuerdo yo recuerdo que era va a seguir teniendo su preferencia obvio mi amor porque va a seguir gustándole mi amor los pedazos los rabos lo que tú los rabos y los pedazos le va a seguir gustando porque si usted se ponía peluca y era mujer y era pájaro está bien que dios te tocó mi amor ok pero cuente mi amor que ahora que tú te casaste obvio que tú vas a coger hombres no no espérate porque yo no puedo decir si eso es cierto o es mentira que que haya esa transformación lo que yo sí sé de ciencia cierta que cuando dios te toca tu cambia todo en tu vida todo todo esto es no yo no puedo poner eso en duda yo de mi parte de que él haya dejado su preferencia sexual atrás porque si cuando donde dios entra y toca no hay para nada lo que pasa que se dejó llevar por la fama por los likes y por las cosas y la gente tirándose fotos y yo estoy soñando de estar realmente si yo me estoy soñando con un hombre teniendo relaciones con el hombre en el sueño dios se va a meter mejor en el sueño conmigo gracias más pudo el diablo que dios con la sielba wendy que está de sacata en un dream señor esto es que de sobre